Hola mis bellas, bienvenida a otro miércoles más y vamos a llamarlos miércoles de Roxybella porque Roxybella te enseña, no quedó nada mal, pero comencemos con este vídeo Roxybella Chicas, para serles totalmente sinceros, es un vídeo que para mí es bastante importante porque me hubiese gustado tener y que me lo presentaran así cuando comencé en esto del mundo del maquillaje para yo poder saber cuáles son los colores que más me favorecen, cuáles son los colores que se pueden combinar entre sí y que se pueden utilizar porque nos va a quedar bien Así que chicas, espero que este vídeo sea de muchísima ayuda, de verdad que voy a dar lo mejor de mí en este vídeo para explicarlo paso a paso porque creo que eso me he caracterizado desde el principio desde cuando comencé este canal y es explicar todo el conocimiento que sé Muchísimas de nosotras cuando comenzamos no tenemos ni la menor idea cuáles son los colores que mejor nos quedan cuáles son los que se pueden combinar entre sí Así que aquí lo importante es tener varios puntos bien aclarados Y vamos a empezar, cuáles son los tonos fríos y cuáles son los tonos cálidos Aquí vamos a ir justamente al grano, yo no les voy a decir científicamente, psicológicamente, ni nada de eso sino justamente cuáles son los tonos fríos Y son todos esos colores que participa el color azul Todos los azules en toda su gama, como podemos ver en esta área de la paleta También son los tonos rosaditos, los tonos fucsias Y los tonos verdes pero comenzando de ese verdoso como color pino hasta el más oscuro Los colores moraditos, los colores grises Porque estos colores son los que conforman todos los tonos fríos Y esta creo que es la mejor paleta que encontré para poderles explicar esto perfectamente y detalladamente Es la paleta de la marca de Morphe A mí no me están patrocinando para decir nada de esto Pero creo que es una paleta bastante completa Para empezar a jugar con colores, para poder mezclarlos Así que cuando yo quiero realizar un maquillaje un poco exagerado o muy colorido Esta es la paleta que yo recurro para realizar esos looks Aquí tenemos entonces, por decirlo así, los tonos fríos Ahora vamos con los tonos cálidos Son todos aquellos donde el amarillo está involucrado Como lo acabo de decir, todas las tonalidades de amarillitos Los colores cremitas, los naranjas Los colores bronce, los doraditos Los rojitos que son así como anaranjaditos Y también los verdecitos Pero como el verde es el limón Y por último es súper importante saber cómo combinarlos Y para eso tenemos los tonos neutros Los tonos neutros son desde los más blanquitos hasta los negros Se pueden incluir los grisecitos, los marroncitos Y creo que la paleta más completa que conseguí Fue esta que está aquí Que es de la marca de Urban Decay No quise agarrar una paleta más grande para no enredarlas Pero estos son los colores más básicos Y para que puedan entenderlo muchísimo más fácil Sin tanto problema Aquí lo importante es que aprendan a cómo combinarlas Para que su maquillaje quede perfecto Y lo que no deben de hacer Si estás comenzando en esto del maquillaje Porque como les mencioné al principio Esto tiene que ver mucho con técnicas Es no mezclar los tonos cálidos con los tonos fríos Como por ejemplo mezclar un tono rojizo con un azul Tienen bastante cerquita para que puedan ver todo bien detallado Y básicamente lo que voy a hacer es aplicar lo que ya les dije Utilizar un tono rojizo Lo voy a aplicar en esta área que es en el párpado móvil El párpado móvil es donde esto se mueve Este es el párpado fijo que no se mueve Miren cuando abren y cierren los ojos Este es el párpado móvil Lo voy a aplicar solamente en esta área Y en toda la cuenca del ojo Difuminándolo un poco más hacia el párpado fijo Voy a estar aplicando ese tono azulito Esto es para que ustedes vean que por más que lo mezcle No se va a ver bonito o se va a ver profesional Ok, aquí difuminé ya todos los bordes Ahora vuelvo a aplicar el rojo para que no queden líneas tan marcadas Sin embargo, miren que combinamos tonos cálidos con tonos fríos Y no funcionó de la mejor manera Pero lo que sí deben de hacer es combinar los tonos cálidos con cálidos Y fríos con fríos Lo que voy a estar haciendo es mezclar este mismo azul con uno de su misma gama de fríos A ver, y la misma técnica que utilicé de este lado es la misma que voy a utilizar del otro lado Voy a aplicar primero el tono azul en esta área En todo el párpado móvil La única diferencia del otro lado es que aquí lo difuminé Y en este lado quiero que quede más el color azul Y ahora voy a aplicar el moradito en toda la cuenca de mi ojo Ok, mis bellas, aquí tenemos la diferencia Esto ni siquiera tiene pestañas postizas No tiene la parte de abajo Nada más como para que vean lo que no deben de hacer Y lo que se ve muchísimo mejor Y que si eres principiante deberías de mezclar estos tipos de colores Ahora lo que voy a hacer es mezclar cálidos con cálidos para que ustedes puedan ver la diferencia Entonces pueden mezclar los tonos amarillos con los naranjitas Los naranjas con los rojos Este bitch obviamente que le quedaría súper bien al naranjita, al amarillo, al rojito Así que como ya ustedes me conocen Voy a estar mezclando el naranja con el amarillito Como hice del otro lado voy a empezar a aplicar el color en todo el párpado móvil Y ahora con otra brochita voy a seleccionar el amarillo y lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo Y así es como quedaría un maquillaje con tonos cálidos Aquí ya ustedes pueden aplicarle un poquito más de rojo en esta área Para ir formando un mayor degradé de rojo a naranjita, amarillito Y aquí mismo les voy a hacer la prueba Aquí tengo el rojo y lo voy a aplicar aquí pegadito a las pestañas a toquecitos Y con lo que reste voy a ir subiéndolo poquito a poco Pero este video no termina aquí, claro que no Porque yo creo que esta va a ser su mejor aliado Como pudieron ver aquí hicimos tonos de transición entre cálidos y cálidos y fríos con fríos Pero esta paletica o estos colores son los que van a hacer que su maquillaje se vea mucho más profesional Y es incluir los colores neutros Estos colores se pueden mezclar tanto con los cálidos como con los fríos Voy a tratar para no perder lo que ya he hecho Ir aplicando los tonos neutros Para eso voy a utilizar este negro que está aquí Y lo voy a aplicar en la V externa de mi ojo para darle mayor profundidad Miren como lo estamos convirtiendo en un look de noche Mis bellas, miren como ya le dimos mayor profundidad a nuestro ojo Ahora lo que voy a hacer es aplicarle un poquito más de brillito para convertirlo en un maquillaje más de noche En todo el centro de mi párpado móvil Miren lo bello que quedó nuestro maquillaje De todos modos no lo he terminado Espérense hasta el final de video para que puedan ver la magia Así que vamos ahora con el otro ojo Aquí lo que voy a hacer es lo mismo pero utilizando el tono marroncito Pueden utilizar también el negro pero este lo quiero más como de día Así que por eso voy a utilizar este color Siempre pero siempre recuerden de quitar el exceso de producto Y voy a intensificar la mirada aquí en esta área En la V externa del ojo Ok, ahí le di un poco más de oscuridad o de profundidad Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que el otro lado Aplicar un poquito de brillitos Pero aquí voy a jugar más con los tonos doraditos Siguiendo la misma gama Y lo voy a aplicar en el centro de mi párpado móvil Mis bellas, ahora lo que voy a hacer es volver con mi paletica De tonos fríos y tonos cálidos Y de este lado voy a estar aplicando el azulito En la parte inferior de mi ojo Y del otro lado voy a estar aplicando el color naranjita Si ven que cambio de brocha es porque no quiero ensuciar el maquillaje De este lado utilicé el color oscuro Así que de este lado quiero utilizar otra brocha Para no dañarlo y mezclarlo Y por último los mismos colores que utilicé para darle profundidad Son los que voy a estar utilizando un poquito en la parte externa Hasta llevarlo a la mitad de mi ojo Por ejemplo, de este lado apliqué el marroncito Así que lo voy a aplicar aquí solo hasta la mitad de mi ojo Y del otro lado utilicé el color negro Así que lo voy a llevar hasta la mitad de mi ojo Ahora voy a agregar pestañas postizas y ya vuelvo Muy bien mis chicas, este ha sido el resultado final Espero que este video les haya ayudado a muchas de mis chicas Si es así no olvides entonces regalarle un me gusta a este video Porque automáticamente se guardan tus videos favoritos Y los puedes ver cuantas veces quieras para que sigas aprendiendo sobre este tema Así que más que nunca suscríbete, activa las notificaciones Y comparte este video con tu amiga Porque si lo compartes Le das me gusta a este video Y te suscribes Y me comentas cuál fue tu lado preferido Si el A o B Te estarás ganando una de estas paleticas De la marca de Morphe Esta es la mía Pero aquí tengo la nueva Así que les envío un besote grandote Y las veo también por mis redes sociales Que todos lados me puedes conseguir Como Rexy Bella Así que chao chao